Apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4938 Dorado Mañana para hoy sábado 5 de octubre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar hasta 160 millones de pesos? Con Paga Triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces lo apostado. Muy atentos. Ganadores, Dorado Mañana su número es 8-1-6-0. Verifiquemos, ganadores, 8-1-6-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí, para todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!